Por favor, la gente hacia atrás, lo que está frente a la tarima, hacia atrás por favor, hacia atrás por favor, vele que pasen los miembros del jurado, mi amor, que vengo más linda, vamos a seguir sacando, que te ve fea, ahí lo dañaste, ahí está la representación, la creatividad de los cinco de los patrios, representando nuestra bandera nacional, nuestro escudo, ahí está el colorido, la naturalidad de prevescencia de cada una de las personas que estaban aquí, ahí están los dedos antes, ahí está la alegría, ahí está la prevescencia, la juventud con la cultura, diciendo presente en este gran escudo de carnaval, gracias a los equipamientos en todo el mundo este, gracias a la Secretaría de Estado de Cultura, gracias a los equipamientos en todo el mundo este, ahí está, de inmediato, la participación del club bonito López, ahí está el frente de bolseo, ahí están los deportistas, ahí está el gran grupo club, muchachos señores, en una gran competencia también deportiva a nivel de bolseo, en este gran desfile del deporte, la cultura y el folclore, seguimos, seguimos avanzando, ahí está, conectando de un gancho, un golpe, ahí está, dando carta de la lo que es el bolseo, y aquí están ustedes, diciendo presente, aquí están ustedes,